Cuando hablamos de jugadores mediocentros, entendemos que es importante sobre todo que estos jugadores tengan sobre todo una gran capacidad de toma de decisión. Al final es una figura importante sobre todo porque son jugadores que su orientación corporal tiene que ser perfecta. Estos jugadores necesitan de la orientación corporal para darle mayor tiempo, mayor ventaja a sus acciones. Eso por un lado. Entonces, sabemos que los jugadores mediocentros, por un lado, una de sus habilidades primordiales para mejorar como jugador es la orientación corporal. ¿Qué le va a dar la orientación corporal al jugador? Pues, por un lado, le va a dar la opción de jugar más rápido para poder atacar a la portería contraria. Le va a dar mayor campo de visión en sus acciones. Ya que si no vienen bien perfilados a recibir la pelota, lo más seguro es que le roben la pelota, no ir bien perfilado o no ir ni orientado. ¡Gracias por ver el video! Gracias.